Toda Corea resultó ganadora aquella noche del 15 de octubre, en donde miles de fanáticos asistieron al concierto de BTS. Cuando iban de camino al concierto, acá Bangtan vieron unos camiones que tenían publicidad por el cumpleaños de Jimin y de J-Hope. No el cumpleaños de J-Hope, sino que la publicidad de J-Hope, el caso es que vi. Le dijo al ARMY por Weavers que estaba súper preocupado, porque se había dado cuenta de que no había asientos en la tribuna del estadio. Pidió a la gente que fuese a estar en la parte detrás del concierto, que no empujasen a los de enfrente. Jungkook anduvo caminando así por todo el estadio. A lo largo del concierto comenzaron a hablar y hablar y Suga dijo que casi lloraba en Spring Day. En efecto, Suga estaba bien feliz. Jimin se aventó un super salto mortal y ahí estuvieron diciendo muchas, muchas cosas más, como que ya no se tenían que preocupar. Gracias al apoyo del ARMY y es por eso que el ARMY los hacía muy felices. Para Jimin su cumpleaños no era un día importante. Dijo que lo consideraba como un día normal. Sin embargo, que por el hecho de recibir muchos mensajes del ARMY, le gustaría que su cumpleaños fuese todo el año. Mencionaron que durante la fiesta del festa, todos estábamos ahí llorando. Pero que lloramos porque quisimos, porque ellos nunca dijeron que se iban a separar. Bueno, no, en realidad dijeron que todo se malinterpretó gracias a que muchas personas dijeron otra cosa. Por ejemplo, los medios que comenzaron a compartir cosas que en realidad no eran ciertas. Y que seguiremos llorando nada más porque queremos, porque todavía ahí nos pusieron un anuncio. Diciendo tipo, cálmate, no te preocupes, todavía hay BTS para mucho. Hubieron muchas cosas que cambiaron, pero nosotros no cambiamos en nada. El mejor momento está por venir. BTS completó su concierto en la ciudad de Busan con un total de 19 canciones. Y con 49 millones de espectadores en la plataforma de Weavers. Así es, por eso se nos andaba trabando. Y si vamos a seguir con las buenas noticias, tenemos que decir que fue aquí cuando Seokjin confirmó que sería el próximo en lanzar su trabajo en solitario. Y bueno, el ARMY estaba que re impaciente porque más noticias del trabajo de Kim Seokjin llegasen ya. Sin embargo, cuando estas llegaron no fueron exactamente lo que esperábamos. Y es que a través de un comunicado de Weavers, la Hive publicó que sí, que en efecto, Seokjin estaría lanzando su trabajo en solitario a finales de octubre. Y con eso todo bien, más que bien. Sin embargo, en este comunicado también decía que BTS comenzará muy pronto con su alistamiento al servicio militar. Jin de BTS será el primero en entrar al servicio militar. Después de que acabe con su agenda de promociones relacionadas con su nueva música. Si quieres saber cuál es el comunicado completo con respecto al servicio militar, ya subimos un video con el comunicado completo. Pero si en efecto, Jin sacará su trabajo en solitario a finales de este mes de octubre, todavía no hay fecha exacta. Pero cuando acabe con todas sus actividades relacionadas a la promoción de su música, va a ser el primer integrante de BTS en ir al ejército. Y según su empresa, volveremos a tener a BTS completo hasta el próximo 2025. Como las acciones de la Hive seguían cayendo después de este comunicado, se asustaron y lanzaron el siguiente comunicado. Siempre fuimos conscientes de la eventualidad del servicio militar obligatorio. Y desde hace mucho tiempo nos preparamos para estar listos para este momento. A corto plazo se planean actividades individuales para varios integrantes en la primera mitad del 2023. Y así como también aseguramos contenido por adelantado, lo que permitirá a BTS continuar con su compromiso con los fans en el futuro previsible. Por su parte, Jin dijo que intentará hacer un en vivo el día que lance su álbum. El joyero coreano Mick Chimai compartió piezas que Jimin usó para su foro book y concierto de Busan en Instagram. Lo más destacado fue la elegante y única corona. A continuación las fotos y videos que compartieron BTS a través de sus cuentas de Instagram en la época del concierto de Busan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seokjin dijo que se sentía mal de la garganta desde dos semanas antes del concierto. Dijo que seguido iba al médico, incluso 10 minutos antes del escenario hizo una oración porque no podía hablar. Sin embargo dijo que cuando se subió al escenario se sintió muchísimo mejor, como si no tuviese nada. Y ahora es el momento en el que vas a descubrir por qué tu transmisión se trababa tanto. Y es que cuando BTS en el concierto de Busan estaba interpretando su canción Dope. Un camarógrafo se cayó de la impresión. B y J-Hope recibieron muchos elogios ya que fueron a ayudar al camarógrafo para que pudiera levantarse con todo y su equipo de grabación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!